Lo primero que todo es que tengan en cuenta que cuando el pescado está malo, usted lo mira aquí en el ojo, que tenga el ojo así brillantico, o sea que esté bueno. Y la gaya que está rojita. Si la gaya está verde o está blanca, ya ese pescado no sirve para el consumo. Y lo otro es que si usted va a rajar el pescado, y si el pescado usted lo raja bueno, y usted lo abre aquí. Si el pescado se le sale aquí en las pullitas, ya también ya está listo, ya no sirve. Entonces esto es para que tengan en cuenta cuando vengan a comprar el pescadito para que lo lleven fresco. Pues con yuca, con plátano, con mafufo, con ñame. Con lo que ustedes quieran, el pescado es buena fresa para eso. Pues ahorita está escaso por lo que el río bajó durísimo, entonces el pescado que va subiendo es muy pequeño. Entonces la gente ya casi no lo juega porque está pequeñito. Entonces lo están dejando que pase.